¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos en un visitando bases, ¿vale? Básicamente hoy os voy a enseñar la base de este señor que es una de las mejores He de decir que si estás por aquí mirando este vídeo, por favor, comenta lo que te ha costado hacer esta base Porque de verdad es una base increíble Así que bueno, para empezar vamos a ir visitando la base, ¿vale? No voy a aceptar ningún TP por ahora Vale, vamos a empezar por aquí Eh, ¿a cuál le doy? ¿a cuál le doy? Le doy a... ¡Wala! Este se va para cerrar Vale, vale, mirad, 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 mirad que guapo tío Abro con este Y con el otro cierro, vale En este caso si vamos por aquí y le damos aquí a cerrar ¡Buah! Es que esta base es genial, gente De verdad lo digo, esta base es totalmente genial Pues bueno, a ver, ¿por dónde? ¿Por dónde vamos a pasar primero? Vamos a mirar por aquí a ver qué hay Por aquí hay tiendas de Aldeanus ¿Vale? Para que no sepa, pues aquí pues podéis comprar vosotros vuestras cosas Por ejemplo, aquí pues podemos comprar, mira, 18 de carbón por una esmeralda Esta base tiene de todo, ¿vale? Tiene de todo esta maldita base Vale, a ver, vamos a mirar acá de aquí ¡Buah! La gente se ha pasado ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Vale? ¿Se puede subir por aquí esto? ¡Ah! Esto es como una mini casita, ¿vale? De dos plantas donde aquí te puedes sentar tú a comer o hacer tus cosas Y si subes por aquí, pues encontrarás pues la típica parte de arriba como de un granero, ¿puede ser? Vale, esto ya sí que es una granja que hay un aldeano con un pollo Bueno, 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 bueno Un aldeano pollífeno Y que haya por aquí arriba, que haya aquí arriba Otra cama más donde tú te tumbas a dormir Mientras miras esta especie de cárcel Mirad este pedazo de molino con un montón de aldeanos Que creo que ha ido pesando un poquito esto ¡Hostia! Me pisaron los huertos Sí, 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 ya la acabo de ver Y un pedazo de molino Vale, vamos a pasar por aquí Por cierto, el suelo está realmente increíble Vamos a pasar por aquí a ver qué hay Mirad, aquí hay paja Pues pues para... Después de haber cortado todo esto Pues se acumula aquí en paja, ¿no? Se supone Subimos por aquí, ¿vale? Sí, subimos por aquí Y hay más paja Bueno, reservas de paja Está guay Si subimos por aquí También encontramos más reservas de paja Y diferentes cofres Que bueno, no hay gran cosa aquí en los cofres De hecho no hay nada Es de decoración Pero es que realmente me está flipando muchísimo De verdad, me encanta ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! Vale, 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 vale Vamos a pasar por aquí Y aquí hay un mega cuadro Y pues esto parece una casa normal, ¿vale? Pues por aquí esto es la típica cocina O donde tú te pones a hacer tus cosas ¡Dios! ¡Dios! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Genial! ¡Hostias! Vale, esto es como una especie de estanque Donde aquí hay un arbolito O una mini palmera No sé Sí, yo diría que es una mini palmera Y pues bueno Aquí tú te pones a bañar Aquí Esto es el típico sitio Donde están las tortugas, ¿verdad? Aquí tenemos pues más paja, ¿vale? Porque... Pues porque se acerca el invierno Y... Se acerca el invierno Y hace falta tener un poquito de reservas Vamos a mirar de lejos, ¿vale? Porque de lejos Mirad cómo se ve, tío De lejos De lejos se ve realmente increíble De verdad Ahí se ve una fuente Que está realmente guapísima Un puto bongas, tío sentado, tío ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Vale, estas farolas Yo en mi survival las hice Es genial Estas farolas Se hacen... Bueno, cuando se hace de noche Esto se enchufa automáticamente Aquí dentro tiene que haber Un circuito redstone Y aquí pues están las láparas Que, bueno, pues Esto detecta Cuando la luz Deja de entrar por aquí Y se hace... Bueno, se enchufa la farola Aquí, mira Si estás viendo el vídeo Razor ¿Sabes qué te puedo recomendar aquí? Aquí te recomiendo Que hagas... No sé Podrías poner por aquí Una pared ¿Vale? Una pequeña pared Y hacer como habitaciones Individuales ¿Vale? Por ejemplo una cama Una mesa Con jarrones Es una... Es una... Sugerencia ¿Vale? Bastante guay Por aquí esto es como Una especie de... Este es el parking ¿No? El garaje Y aquí pues está la zona Pues de... De cofres Bueno, no De cofres no Esto es la zona de trabajo Por así decirlo Donde... Pues bueno Están los hornos Etcétera, etcétera Pues para cocinar Y tener tus cosas ¡Guau, guau, guau! ¡Hala, tío! Estoy viendo vosotros eso Vale, vamos a mirar esto De aquí primero Vamos a meternos por aquí ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Bienvenido a la granja de experiencia Vamos a mirar la granja de experiencia ¿Vale? Me voy a poner esto en la mano Pues para que se ilumine Un poquito más Granja de comida De comadre Vale, pues aquí tú vienes Coges Con tu pico mismo Y vas matando vacas Para conseguir experiencia O para conseguir comida En este caso Es una granja de experiencia ¿No? Bueno, y aquí hay una granja de comida Aparte de experiencia ¡Hostia, cutia, asesino! ¡What the fuck! Vale, aquí hay granjas de brujas ¿Vale? Esto... Todo esto de aquí van a ser brujas Esto de aquí son blaze Esto de aquí hay zombies Y arañas Vale, vale, vale Vale, tío Os estáis pasando Tira tu basura Y jala la palanca O sea Tiro la basura A ver, a ver, a ver Vale Y ahora aquí pues tiro La caca Vale, perfecto ¡Dios, tío! Lo habéis... Lo habéis hecho perfecto esto Lo habéis hecho realmente perfecto Una zona para sentarse De relax así De espera Mientras estás mirando Un árbol súper oscuro Y esto de aquí ¿Qué es? ¿Esto de aquí qué es? Parece... Parece una biblioteca, tío Eh... ¿Qué es esto? Es una zona de... No sé lo que es Eh... Si me puedes decir ¿Qué es esto por los comentarios? Eh... Ayudaría muchísimo, tío Razor, si lo vas a ver Yo creo que es una casa moderna, ¿no? ¿O parece una especie de... ¿Aparcamiento? Por aquí tenemos Una granja de caña De azúcar 100% automática, ¿vale? Como aquí me acaba de decir Por el chat Eh... Esto Esto Y también necesito que me lo confirméis Por los comentarios Esto, si bien recuerdo Es para hacer libros Para luego encantarlos Para luego venderlos Vamos, es lo que yo creo Ah, que por cierto Que hay una carretera Que no me había dado cuenta Mira, el coche Madre mía Aquí está el coche Donde tú te coges Te subes Barretas así Y te pones aquí A conducir Madre mía Hostia Fuera bromas, eh Está muy bien hecho el coche Por aquí tenemos Una granja de sandías Gigante Pero, 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 pero Realmente muy bestia Y aquí arriba tendremos Eh... Una granja de cactus ¿No? Porque hemos visto Hay un sistema de cofres Muy bestia Vale, sí Una granja de cactus Bastante, bastante grande Esto es un TFK Que por cierto Si no sabéis cómo hacerlo ¡Tenéis un tutorial! Y ahora Vamos a lo tocho Vale, vamos a ver Vamos, vamos a seguirlo Eh... Vale, por aquí Esto es como ¡Wow! Aquí hay un ordenador Con las tres pantallas Esto, esto me ha molado muchísimo Y altavoces Por aquí Y el mouse Y el teclado Eh... Esto es la zona para dormir Con una alfombra de creeper Por cierto, gente Os podéis suscribir Y... Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh... Vale, esto de aquí Aquí es el mapa Sí, el mapa de la... De todo en general ¿Vale? Pero aquí te puedes tú sentar Y a disfrutar De las vistas Del aparcamiento Y de la bandera de México Eh... Vale, a ver Mira, si está aquí el problema Mira, qué tal Tío, qué te cuentas Eh... Vale Esto es una librería Pues para aprender a leer ¿Vale? Aprender a leer Hay mucha gente que insulta Y ni siquiera sabe escribir Así que para esa gente Que insulta Y no sabe escribir Te recomiendo un libro de estos ¿Vale? Un libro de Minecraft Que seguramente aprendáis más De lo que habéis aprendido En vuestra puta vida Vale, vamos a mirar A ver, aquí hay una señora Tal... Una tarta No sé por qué Me he rayado tanto Y si bajamos Otra alfombra Otra alfombra Que no sé vocalizar bien ¿Vale? Parece que tengo una polla En la boca What the fuck Con mazat... Macetas ¡Hostia, macete! ¡MACETES! ¡FUCK! ¡FUCK! Con macetas Gilipollas Macetas Coño, no macetes Joder ¿Qué más hay por aquí? Por aquí hay pues Unos pilares de luz ¿Vale? Que iluminan un poquito Todo esto Y ya estaría, ¿no? Pues para sentarte Y comerte un puto frigopié, tío Vale, vamos a pasar por aquí Y esto es como la zona de... Para entrar O para subir Mejor dicho Para subir ¿Sí? Es como... El recibidor Es que no sé cómo se llama el... La sala de estar Por así decirlo Parece O de espera Es que no tengo ni idea Y aquí encontraremos Esto que es súper, súper iluminado ¿Vale? Aquí ¿Era este? Era este ¡No! Era este Vale Por aquí te puedes tirar ¡Ah! Me he caído, me he caído Vale, vale, bien ¡Wala, gente! ¡Wala! ¡Wala! ¿Esto qué coño es, tío? ¿Esto qué coño es? ¿La visco? Espera un momento, espera un momento Razor Si estás por aquí En el vídeo ¿Esto lo habéis construido Solo para hacer este mapa? Eh, vale Vamos a seguir por aquí ¿Vale? Me voy a poner esto Para iluminar un poquito Esto es una mesa de encantamientos ¿Vale? ¿Qué más hay por aquí? Eh, uy Una zona de yunques O caís Un portal al nether Bastante guapo, la verdad Y unas zonas que flipas Ahí tenemos más Eh... Más zonas de estas ¿Vale? Eh, por aquí He visto que... Vale, y aquí ¡Uy, uy, uy! El creeper Cuidado con el creeper ¿Vale? Aquí tenemos Eh, zonas para hacer Esto, no sé cómo se llama Eh... Es una... ¡Ah! De pociones infinitas ¿Vale? Vamos a decirlo Vamos a dejarlo como pociones infinitas ¡Dios! Aquí tenemos una zona de Verrugas abismales Abismales Verrugas Vamos a decir verrugas Gigante Pero, 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 pero Muy bestia Esto se nota para hacer Eh, pociones para el cot ¿Vale? Eh, para quien no sepa Que es el cot Es PvP Básicamente PvP Matas Y quien consiga Es como captura la lana Por así decirlo ¿Vale? Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo así Y por aquí Podemos salir De esta De esta pedazo de base Tío, por cierto Esto lo voy a cerrar Para que nadie se meta Y la verdad Es que, de verdad Os lo habéis currado muchísimo Pero, pero, pero muchísimo Es una brutalidad Es una burrada, tío Es una putísima burrada Subimos por aquí Y aquí encontramos otra parcela ¿Vale? Con más cactus ¿Sí? Una parcela bastante grande Con más cactus Vamos a mirar A ver qué hay por aquí ¿Vale? Voy a subir aquí arriba Y esto es como una zona De cofres Bastante bestia También os digo ¿Y aquí qué hay? Este es un AFK ¿Vale? Ok, ok, ok Una anti-AFK Y ya estaría, ¿no? Parece que ya está Lo de la base Parece que ya está Lo de la base Pues espero que os haya encantado Este vídeo Si os ha gustado muchísimo Por favor Dejad like Suscripción Y comentario Por si queréis Que hagamos más vídeos De visitando bases ¿Vale? Este es un primer episodio Y quiero decir Que tengo, creo que Cinco más grabados Y tengo que grabar Muchísimos más Así que por favor Gente Si tenéis Una pedazo de base Grande ¿Vale? Grande Os haré un vídeo Solo de vuestras bases Luego haré Recompilaciones de bases pequeñas Para, pues, las bases pequeñas ¿Vale? En fin Espero que os haya gustado muchísimo Esta base Espero que os haya servido Para vuestro survival ¿Vale? Porque aparte de este vídeo De ser un visitando bases Este es también Pues para que vayáis Pillando ideas Para vuestro survival Así que bueno Gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y ahora sí Nos vemos En el siguiente vídeo Puta mierda ¡Woohoo!